¡Apúrate, vamos! Liz, de 28 años, y su pareja de 52, Liz... ¿Cómo lo pasaste? Genial, ¿preparado? ...planean recorrer el país en motocicleta. Por lo tanto, tener hijos es lo último en sus planes. Nuestro plan era disfrutar la vida. Estaba feliz de pasar el resto de mi vida con Liz, conduciendo mi motocicleta hacia el atardecer. Sin deseo de niños, Liz es extremadamente cuidadosa cuando se trata de anticonceptivos. Tomaba las pastillas todos los días a la misma hora. No quería quedar embarazada. Muy bien, sígueme hasta el cañón. De acuerdo. Cuando su periodo de julio de 2005 no llega, ella se preocupa. Estaba volviendo del funeral de mi abuela, así que pensé que el nivel de estrés quizás haya tenido algo que ver. Cuando el periodo de Liz tampoco llega en agosto, comienza a alarmarse. De inmediato realiza una prueba hogareña de embarazo. Resultó negativa, así que no sabía qué iba a pasar. Haré una cita con mi doctora. Hola, Liz. Hola. La ginecóloga de Liz ordena más exámenes. Hizo una prueba de embarazo y un análisis sanguíneo. Veamos, la prueba de embarazo resultó negativa. Muy bien, nos vemos. Mientras tanto, la pareja no nota ningún otro síntoma inusual. En realidad, todo estaba igual. Su humor, su apetito. No noté ningún área sensible, ni nada que se sintiera inusual. Buen día, cariño. En octubre, Liz sufre náuseas y cambios de humor. Sentía muchas náuseas en la mañana. Lo siento, no me siento muy bien. Nada de esto para ti. No me sentía muy bien y creía estar resfriada. No estoy enferma. Las náuseas no afectan su apetito ni su peso, que se mantiene estable. Luego, el 6 de marzo, Liz está en la tienda de autopartes donde trabaja. Levantaba cajas de 23 kilos y acomodaba un gran envío de tuercas y tornillos. Esa noche, Liz se despierta con un insoportable dolor de espalda. Me dijo que le estaba molestando el dolor de espalda. No podía pararme, no podía sentarme, acostarme ni enrollarme. No me encontraba cómoda en ninguna posición, para nada. Tranquila. Les la lleva a la sala de emergencias, donde el dolor se intensifica. Enfermera, necesitamos ayuda, por favor. Si tuviera que describir el dolor, era como golpearse un dedo con un gran hierro, pero en la espalda. La está matando. Te llevaremos para examinarte, tranquila. El médico la examina. Tenía mucho miedo. ¿Qué sería de mí si no tuviera a Liz? Entonces ella recibe un diagnóstico sorprendente. ¿Estás embarazada? ¿Qué? Dije, ¿qué? No estoy embarazada. La mayoría se entera al menos siete meses antes de dar a luz. Yo solo tuve unas horas. Embarazada y en trabajo de parto, Liz debe tomar una decisión desgarradora que cambiará su vida para siempre. Tuvieron que traer la máquina ecográfica para probármelo. Justo allí, ¿ves la mano? Yo me sentía conmocionado. Liz no tenía idea de que estaba embarazada, menos aún en trabajo de parto. Tuvieron que llevarme a la sala de parto. De inmediato, dilatación cuatro centímetros. Abrumados y exhaustos, Liz y Liz discuten su situación. ¿Qué haremos? Nosotros no planeábamos tener hijos. Ya no podría andar en motocicleta hacia el atardecer con un niño. Finalmente, la pareja toma una decisión difícil y desgarradora. Ya lo decidimos. Decidimos dar la adopción. No pensaba poder criarla. ¿Qué experiencia tengo yo a mi edad? Ya casi, cariño. Con el correr de la tarde, las contracciones se hacen más fuertes. En una escala de uno a diez, el dolor era treinta. Debes concentrarse. Liz recibe una epidural y tras doce horas en la sala de emergencias, ya está dilatada por completo y lista para dar a luz. Muy bien, Liz. Puja. Era real, era verdad. Muy bien, puja, puja. Estaba a punto de nacer. Así es, Liz. Vamos. Puja. ¡Eso es! Liz da a luz a una niña naturalmente, pero su apariencia dista de ser saludable. El color de la bebé no está del todo bien. La llevaremos a terapia intensiva. Liz corta el cordón umbilical y retiran a la bebé para examinarla. ¡No! 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 Gracias.